El día que te conocí, tenías el pelo muy corto, te sentaste junto a mí y me miraste a los ojos. El día que te conocí, nos fuimos juntos a casa y no pudimos dormir, ni tan poca pude hablar, anoche cuando te vi. Estabas pero tan guapa, con tu amor y nariz, pareces mucho más alta, anoche cuando te vi. En fin, cantar canciones de amor, pensé que no eras feliz, pero que no se temor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!